Estamos en Navidad y mensajes de Navidad por parte de los funcionarios y los líderes de Tuluá. Tenemos a la concejal Consuelos y Fuentes. ¿Qué es lo mejor que le deja este año a usted? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartir a la comunidad tulueña. Pues lo mejor que puedo decirles a ustedes es que tenemos salud, que tenemos amor. Pero a todos los tulueños les deseo una feliz Navidad, que compartan en familia, con sus hijos, con todas las personas que hacen parte de su vida. Pues quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año 2016-2017. Cuando nos encontramos usted me dijo una frase bendecida para bendecir. ¿Cuál es esa bendición que le va a dar a los tulueños y Centro Vallecaucanos o en el mundo donde llegue este mensaje? Bueno, así es. Siempre digo que amanecí bendecido para bendecirlos. Porque desde el momento en que nosotros nos levantamos, Dios nos está bendiciendo con que nosotros podamos abrir los ojos. Y eso mismo le deseo a la gente. Bendición de parte de Consuelo y sobre todo de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias. CERTV con la Navidad 2016. CERTV con la Navidad 2016.